El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del Obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 206 El amor Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. El amor para el mundo es un mero sentimiento. Sin embargo, el amor del que el Señor Jesús habla es una actitud consciente y voluntaria. No es un mandamiento para que nos queramos unos a otros, sino que os améis unos a otros como yo os he amado. Y entonces explica el amor con el que Él nos amó. Que uno ponga su vida por sus amigos. Amar para Dios es sinónimo de sacrificar. Por ignorar por ignorar el verdadero sentido del amor. Hoy, las personas se casan y se divorcian buscando una relación en la cual no necesiten sacrificar. ¡Imposible! Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es el verdadero amor. Es ese cuidado el que sustenta un matrimonio por toda una vida. Y que sustenta nuestra relación con Dios. El amor sacrificial con el que Jesús nos amó. El amor que entrega su propia vida, sus intereses, su voluntad. El amor que es paciente, que no arde de celos. No se expresa inconvenientemente. No busca sus intereses. No se alegra con la injusticia. Lea Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8, y dígame si el amor descripto allí es un sentimiento. Mil veces no. Es una actitud del espíritu, con total control emocional. Es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y que debemos también manifestar. Aprenda a amar de verdad. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió.